Se sientan las bases. En este caso, llevar a cabo un hermanamiento es todo un proceso. Se tiene que aprobar por ambos cabildos. De hecho, el día que hermanamos, el día viernes que hermanamos con San Pedro, ellos estaban sesionando, nosotros ya habíamos hecho lo propio. Y en este hermanamiento establecer todas las acciones que podemos llevar en conjunto. Para eso también ya hemos nombrado enlaces por parte de San Pedro Trepaque, como se han hecho ahora, para seguir trabajando en equipo, para realmente hacer presentes ambas marcas, tanto de San Andrés Cholula como de San Pedro Trepaque en ambos municipios.